hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el conflicto de gokberg base y os de la verdadera historia el conflicto entre el popular fenómeno de las redes sociales gokberg base y el famoso cantante os que se ha convertido en uno de los temas más comentados en internet en realidad las raíces de la tensión entre los dos se remontan a varios años aquí están los detalles gokberg base es un productor de contenidos de vídeo e influencer con cientos de miles de seguidores en plataformas online a pesar de su corta edad tiene una gran base de seguidores con su contenido humorístico y comentarios sobre la cultura popular os de es una de las cantantes más populares de turquía y ha logrado un gran éxito en su carrera los dos se cruzaron en un evento hace unos años en ese momento no parecía haber ningún problema entre ellos y algunos fanáticos incluso pensaron que los dos eran amigos sin embargo con el tiempo se notó que comenzó a surgir una rivalidad y un conflicto entre ellos el conflicto se hizo aún más evidente cuando surgieron vídeos de os de burlándose de gokberg base en un concierto gokberg no se quedó callado ante esta situación y aumentó la tensión respondiendo en sus cuentas de redes sociales los fanáticos comenzaron a seguir los mensajes de ambas partes insinuándose mutuamente y las discusiones sobre el tema se convirtieron en un tema candente en las redes sociales mientras que los seguidores de gokberg se opusieron al comportamiento sarcástico y grosero de os que los fans de os que también se opusieron a gokberg defendiendo su arte hubo una tensión y rivalidad crecientes entre los fanáticos del dúo gokberg y os que aprovecharon este conflicto y trataron de aumentar su interacción en sus plataformas de redes sociales hicieron comentarios unos contra otros especialmente en plataformas como youtube e instagram y crearon polémicas entre sus fans los medios de comunicación siguieron de cerca este conflicto y llevaron las declaraciones de ambas partes a los titulares los programas de revistas y los sitios web cubrieron constantemente el conflicto entre gokberg y os que y analizaron el incidente desde todos los ángulos sin embargo con el tiempo ambos bandos guardaron silencio y el conflicto poco a poco empezó a caer en el olvido ambos hombres continuaron concentrándose en sus respectivas carreras y aparecieron menos en los medios parece que el conflicto entre gokberg y os que seguirá siendo un recuerdo inolvidable para quienes siguen de cerca las discusiones y los fenómenos en las redes sociales y la cultura pop las celebraciones del set surgieron como parte de la historia real entre gokberg base y os que en realidad el conflicto entre los dos comenzó con una serie de malentendidos y malas interpretaciones de publicaciones en las redes sociales una broma hecha por gokberg base en un evento fue aprovechada por los seguidores de os que y provocó comentarios negativos sobre ella entonces mientras gokberg base intentaba defenderse a través de sus cuentas de redes sociales el conflicto se fue intensificando gradualmente a medida que aumentaba la tensión entre los seguidores de ambos bandos los medios siguieron de cerca esta situación y dieron una amplia cobertura en las noticias sin embargo al final ambas partes decidieron poner fin al conflicto y centrarse en sus propios asuntos este incidente demostró el poder de las redes sociales y como los malentendidos pueden generar grandes problemas celebraciones del set gokberg base vs el conflicto de os de historia real hubo un conflicto que golpeó la agenda de las redes sociales de turquía como una bomba la tensión entre el famoso youtuber gokberg base y el popular cantante os que ha acaparado toda la atención últimamente los orígenes del conflicto entre ambos en realidad se remontan a varios años atrás y este proceso está lleno de una serie de hechos que desconciertan a los seguidores todo empezó en una celebración programada gokberg base y se conocieron durante el rodaje de una película y se pensó que tenían una relación íntima sin embargo chismes detrás de escena y algunos mensajes incomprensibles revelaron que su relación no era lo que parecía la primera tensión se produjo en esta celebración ambientada a gokberg le gustó con humor la nueva canción de os que sin embargo esta broma no gustó a os que ni a sus fans especialmente los fans de os que pensaron que gokberg había humillado al cantante y expresaron sus reacciones en las redes sociales aunque gokberg base intentó explicar la situación las cosas empeoraron los fans de os que atacaron a gokberg y mostraron una actitud agresiva hacia el acto seguido gokberg utilizó las plataformas de redes sociales para defenderse y trató de calmar a los fans de os que sin embargo las cosas empezaron a salirse de control ambas partes publicaron duros mensajes entre sí en sus cuentas de redes sociales los seguidores también se involucraron en este conflicto e iniciaron campañas en las redes sociales para apoyar a ambos bandos los medios tampoco se perdieron este evento los programas de revistas y los sitios web cubrieron constantemente en sus titulares el conflicto entre gokberg y os que las declaraciones y reacciones de ambas partes fueron ampliamente discutidas sin embargo finalmente ambas partes dieron marcha atrás gokberg y os que anunciaron que habían hecho las paces en una declaración conjunta publicada en las redes sociales los seguidores del dúo respondieron positivamente a este llamado a la paz y el conflicto terminó el conflicto entre gokberg y os que reveló una vez más el poder de las redes sociales y como los malentendidos pueden generar grandes problemas sin embargo es de esperar que el deseo de paz de ambas partes haya resaltado la importancia de la unidad y la solidaridad en el mundo en línea celebraciones del set gokberg vas vs el conflicto de os de historia real una nueva bomba explotó en el mundo de las revistas turcas el conflicto entre el famoso youtuber gokberg vas y el popular cantante os que estuvo en la agenda de las redes sociales y los medios de comunicación los orígenes de la tensión entre ambos comenzaron con una serie de acontecimientos en una celebración fijada y rápidamente creció hasta convertirse en una polémica que dividió a la sociedad en dos los eventos comenzaron con una fiesta de celebración en el set de rodaje de una película gokberg vas y os que se conocieron aquí inicialmente se pensó que mantenían una relación íntima sin embargo esta noche terminó de una manera muy inesperada una broma de gokberg vas molestó a los fans de os gay desató un gran debate en poco tiempo la broma de gokberg desató una polémica que comenzó con la referencia de os que a su nueva canción los fans de os que acusaron a gokberg de insultar al cantante y generaron una gran ola de reacciones en las redes sociales tras estas reacciones gokberg intentó defenderse a través de sus cuentas de redes sociales y trató de calmar a los fans de os gay sin embargo estos esfuerzos no fueron concluyentes y las tensiones aumentaron gradualmente el conflicto entre ambos llamó la atención no sólo en las redes sociales sino también en los medios de comunicación los programas de revistas y los sitios web aparecían constantemente en los titulares la tensión entre gokberg y os que las declaraciones y reacciones de ambas partes fueron ampliamente discutidas sin embargo finalmente ambas partes dieron marcha atrás gokberg y os que publicaron mensajes de paz en sus cuentas de redes sociales y pusieron fin a la tensión entre ellos los seguidores del dúo respondieron positivamente a este llamado a la paz y el conflicto terminó el conflicto entre gokberg vas y os que demostró una vez más el poder de las redes sociales y su importancia en la comunicación es de esperar que el deseo de paz de ambas partes enfatis la importancia de la unidad y la solidaridad en el mundo en línea celebraciones del set gokberg vas vs el conflicto de os de historia real un nuevo conflicto estalló en el mundo sensacionalista turco entre el famoso youtuber gokberg vas y el popular cantante os que la tensión entre los dos comenzó con una celebración durante el rodaje de una película y rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales gokberg vas y os que se conocieron en el set de una película e inicialmente se pensó que mantenían una relación íntima sin embargo algunos acontecimientos en una celebración ambientada revelaron lo compleja que era esta relación una broma hecha por gokberg vas en una fiesta de celebración molesto a los fans de os que os que acusaron a gokberg de insultar al cantante y generaron una gran ola de reacciones en las redes sociales gokberg intentó defenderse a través de sus cuentas de redes sociales y trató de calmar a los fans de os que sin embargo estos esfuerzos no fueron concluyentes y las tensiones aumentaron gradualmente el conflicto entre ambos también atrajo la atención de los medios los programas de revistas y los sitios web aparecían constantemente en los titulares la tensión entre gokberg y os que las declaraciones y reacciones de ambas partes fueron ampliamente discutidas sin embargo finalmente ambas partes dieron marcha atrás gokberg y os que publicaron mensajes de paz en sus cuentas de redes sociales y pusieron fin a la tensión entre ellos los seguidores del dúo respondieron positivamente a este llamado a la paz y el conflicto terminó el conflicto entre gokberg vas y os que demostró una vez más el poder de las redes sociales y su importancia en la comunicación es de esperar que el deseo de paz de ambas partes enfatis la importancia de la unidad y la solidaridad en el mundo en línea queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós